Pero para mí fue muy importante. ¿Lo quiere en River o no lo quiere en tanto? Yo creo que la vida pone todo en su lugar y él como jugador de fútbol fue uno de los mejores centrales del mundo. Tenés que ser político, tenés que ser político. No, no, pero pasaría... No, no, pero pasaría como jugadores de los... Si preguntás... Sí, un grande. Como centrales de los mejores que ha existido y el fútbol argentino también. Pero bueno, nada. Que cada uno tiene su destino. No, y además también hay tropezones, digo. Pero uno puede en la rivalidad de los equipos jorobar más que un equipo descendió, más un Boca-River. Pero digo, me imagino que como jugadores de un equipo como River descender también debe haber sido un golpe durísimo. Es que sí, es que no es la historia. La historia de River-Boca-Boca-River no es descender, es ganar título, título. Lo que pasó sí, pero de ahí se volvió a vivir. Pero imagínate que tuvo el arco de Rocky, porque estuvo ahí y después salieron supercampeones. Sí, sí, sí. Claro, la revancha, tuvieron la revancha. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Sí.